Mona aclara que Jeroz ya le pagó una parte de que le debe y es que por si ustedes no se enteraron Jeroz pues hace poquito estuvo metido en una polémica ya que salió que Mona en un en vivo estuvo diciendo y contándonos qué es lo que sucede con Jeroz de que pues le debe dinero ella pues mostró la cantidad de cuánto le debe y muchas personas no estuvieron de acuerdo de por qué Mona en un en vivo estuvo diciendo todo eso de Jeroz si al final de cuentas ellos pues todavía siguen juntos muchos quedaron confundidos porque después de eso no sabíamos de que Mona y Jeroz habían terminado si pues ya no querían que andar en esa relación por lo que Jeroz no quería pagarle el dinero a Mona así que a continuación dice Mona que está muy feliz y pues ya va avanzando su relación porque Jeroz ya le pagó una parte del dinero como la ven ustedes el día de ayer Mona aclarando ese punto y pues yo creo que ellos están súper bien en su relación hace poquito Jeroz pues extrañó a Mona cuando se fueron de viaje a Cancún con Carelli pues Jeroz no fue y se ve que sí extrañó demasiado a Mona así que a continuación les traigo este vídeo así que sigan viendo Mona ya arreglaste tu problema con Jeroz Mona Jeroz está embarazado ay a ver el problema con Jeroz sí ya vamos más para allá que para acá me da gusto porque ya me pagó una parte híjole Mona dijeron que Jeroz te robó y que te dejaron no, no nos dejamos a ver la recarga pues ahí está amigos como les digo Jeroz ya le está pagando el dinero que le debe a Mona y pues la verdad si es bastante dinero lo que le debe Jeroz a Mona y pues ya le está pagando una parte del dinero y se mira bien feliz Mona porque dice que y es que también otras personitas estaban confundidas porque no sabían que si Jeroz la había robado porque también en ese tiempo pues entraron a robar a la casa de Mona y pues ya aclaró Mona que hasta pues se sacó de onda por lo que andan diciendo de que Jeroz le robó a Mona pero todo bien amigos ahí Mona aclarando que pues ellos están muy bien en su relación así que los invito a comentar qué opinan y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!